El cruce de la calle Río Amazonas y Río Armería, correspondientes a la colonia Santa Lucía en el municipio de Zapopan, fueron el escenario de un fatal accidente que cobró la vida de un menor de tan solo ocho años de edad. Fue cerca de las 12.30 de la tarde cuando una llamada realizada a la línea 911 alertó a las autoridades sobre un inquietante acontecimiento en el que un tracto camión atropelló al pequeño. De inmediato, los servicios de emergencia se trasladaron hasta el lugar señalado. A su arribo corroboraron su inquietante sospecha. El menor ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de sus lesiones. El lugar del accidente quedó debidamente acordonado y resguardado por las autoridades a la espera de agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes serán los encargados de realizar las investigaciones correspondientes. Cabe señalar que el conductor involucrado en este hecho permaneció en el lugar hasta el arribo de las autoridades y fue detenido hasta no deslindar responsabilidades. Personal del Instituto Galiciense de Ciencias Forenses trabajó con el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue metropolitana, donde familiares podrán reclamar el cuerpo, reportó Fernando Núñez. Ciencias Forenses